Ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero TJ Radio, yo soy Coctelón Ruelas. Yo soy Miki Brijandes. Y pues ya, ya, vamos en la recta final, señor Brijandes, ya hablamos de el Top Ten, ya hablamos de la serie Hernán, ya hablamos de un día lluvioso en Nueva York, ya hablamos de historia de un matrimonio. Así es, y pues se aproxima el 12 de diciembre. Así, y vamos a terminar con la más relax de todas las películas. Hay una festividad mexicana que si no son de México no la van a entender. Sí, y de hecho en la película los jóvenes también hacen un chiste que los jóvenes tampoco le entienden, que es el Guadalupe Reyes. ¿Qué es eso? El Guadalupe Reyes es una borrachera monumental, que es un mito, es un chiste nomás, de que a partir del 12 de diciembre empiezan las festividades, el 12 de diciembre es Día de la Virgen, la Virgen de Guadalupe, que es súper mexicano, a partir de ahí son todos los días de borrachera hasta terminar el 6 de enero, que es el Día de los Reyes. Pasando por Navidad, Año Nuevo. Sí, sí, claro, pues sí, es que no dejan las fiestas, las posadas, incluso previas. Sí. O sea, entre el 12 y el 24 hay un montón de posadas, ¿no? Trabajo, después de la de todos lados, de amigos, familia, luego llega Navidad, que es con la familia, y luego llega el Año Nuevo, y entonces, en teoría, las matemáticas sí cuadran, ¿no? Sí, entonces, a partir de esa anécdota, o de ese chiste mexicano, el director Salvador Espinoza y el productor Marco Polo Constance plantean la película alrededor de dos amigos, que uno es interpretado por Martín Altomaro y otro es por Juan Pablo Medina. Que salió en todas las películas, ahorita que hablaba de actores. Los dos salen en todas las películas. Bueno, es que a Medina lo he visto como en cinco películas este año. Y Altomaro como en cuatro. Pues sí, es cierto. Sí, pues con Andrea Legarreta, con este, bueno, y luego a finales del año pasado en la de Masa del Diablo. Es cierto, sí, sí. Y lo, sí, 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 o sea, son actores como muy, que la gente está ubicando muy bien, entonces. Pero no, todos son un macho de Pablo en esos tiempos. No, 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 sí, y Martígares. Sí, claro, no es. Entonces, estos dos amigos, por alguna razón, se separaron, y entonces cada uno está viviendo una vida totalmente distinta. Juan Pablo Medina es un chavo ruco, de lana, que vive en la fiesta, ya no los aguanta igual, pero vive en la fiesta. Y Martín Altomaro es un oficinista, barrigón, ¿no? Que tiene problemas matrimoniales, este, pues matadísimo en su trabajo. Pero en un día, Juan Pablo Medina, en una de sus crudas, que ya no aguanta porque ya está señor. Se topan ahí. Pues se encuentra un video donde ellos de chavos en la universidad se propusieron hacer Guadalupe Reyes, que no hicieron por circunstancias que incluso los separó como amigos, ¿no? Entonces, en un reencuentro, le plantea hacer el Guadalupe Reyes, también como manera de reencontrarse, porque la verdad se querían mucho como buenos amigos, y pues ya ahí meten un abogado y ciertas reglas. Sí, o sea, a partir de ahí ya es un poco ridículo, pero funciona, ¿no? Si lo hacen los gringos con Seth Rogen y eso, ni modo que aquí no lo... Entonces, a partir de ahí son todas las peripecias desde el Día de la Virgen. Obviamente van a pasar por momentos difíciles, se van a separar, se van a juntar, pero créanme los señores, esta película mezcla muy bien el humor vulgar, pero sobre todo la conexión que hay entre ellos dos. Creo que sí, sí es comedia guarra, sí son adultos comportándose como adolescentes sin control, pero también para ser una comedia guarra se necesita, tiene su chiste, y tienes que tener un timing. Pues hemos visto un montón fallidas, ¿no? Sí, y tienes que tener un timing, y sobre fallidas en México y fallidas norteamericanas, que es donde nos llegan, que los gringos son los que se saben de peapa. Entonces, algo que le funciona muy bien a Salvador Espinoza y a los dos actores es que tiene muy buen timing. Todos los chistes que hacen alrededor de las festividades mexicanas, todos los chistes que hacen alrededor de ser chaborruco, de ser oficinista, todos los chistes que hacen sobre las cenas navideñas con la familia, creo que caen muy bien, todos los chistes funcionan, yo me la pasé riendo, y también algo muy bueno también, las comedias mexicanas, por lo regular, empiezan muy bien, platicábamos hace un momento de Mis Reyes contra Godínez, que para mí es una película que empieza muy bien, pero a la mitad se cae estrepitosamente. Yo pensaba que esto iba por la misma vena, pues como que esa idea de tomar ciertas referencias de la cultura mexicana y adaptarlas a una película. Y en ningún momento se cae, creo que ejecutan muy bien los chistes, que también luego es difícil, yo hace poco, bueno, platicábamos de Placa de Acero, que no la terminamos de reseñar, que también pretendía hacer un romance entre dos policías, pero que ninguno, ninguno de los chistes funcionan, creo, ninguno. Desde que empieza la película los chistes son malísimos. Y en Guadalupe Reyes, desde que empieza la película, los chistes funcionan muy bien. Y creo que ese es el gran valor de la película. A veces nosotros tendemos a denostar estas cintas o a verlas como poca cosa. Ah, esta comedia. Pero también, repito, las comedias tienen que tener una manera de hacerse muy específica. Digo, este año yo he visto muchas muy buenas como solteras, bueno, a mí sí me gustó Todos Caen, de que se siente ya otro feeling detrás de que no es nomás... Pero fíjate, solteras tiene un trasfondo ahí interesante. No, sí, pero... Todos Caen, pues es un... Ya saben más o menos la fórmula. Creo que hacer comedia guarra es más difícil. Comentábamos la de Mentada de Padre. Ah, sí. Que se exceden de vulgares. Y creo que aquí saben el momento exacto donde ser vulgares... Usted ya se está espantando con todo. Ay, no, ya se está espantando usted. Ay, no, no. Pero procedan con precaución. Que no la den los niños. Yo sí la puedo considerar probablemente como la mejor comedia de cine mexicano en este año, también hay que ser sinceros, no hubo mucha competencia. Así que procedan con precaución. Pero yo sí la volvería a ver. Pocas veces funcionan así de bien, yo creo. Estuvo la de Christoph, ¿te acuerdas cómo se llama? Sí, ya sé. ¡Ah! ¡Uy, fue este año! Ahí está. ¡Uy, no, no! Loco fin de semana. Horrible. Es como ese tipo a lo que te refieres, ¿no? De películas que luego no funcionan. No, pero Christoph quería probar un punto. Ah, no, sí. Que pudo haberlo probado haciendo una buena película, pero él la quiso probar haciendo una pésima película. Bueno, allá él y su lana y sus productores. Pero, este, Guadalupe Reyes es una buena comedia. Y le fue bien, quedó en segundo lugar de taquilla. Que es un primer lugar. Que es como quedar primero. Tomando en consideración que hay algo de Disney. Es lo que mencionamos al principio. Quiten el primero ya en la taquilla porque no cuenta. Porque siempre va a ser Disney. Del 2 al 10, esos son ya los siguientes lugares. Y, este, repito, creo que las bromas que se hacen alrededor de ser adulto y dejar un poquito atrás tu vida de reventado. Sí, sí. Que cae muy bien. Entonces, yo creo que sí la pondría en mi top 10, si fuera puro cine mexicano, sí la pondría como una comedia muy bien lograda. Pues sí, entonces, a lo mejor en próximos episodios podemos ir planeando hacer ya un recuento. Sí, sí. Porque no vamos a estar hasta finales porque se atraviesan las vacaciones navideñas y, pues, aquí nos van a cerrar con candado a la estación. Pero, a lo mejor para próximos episodios vamos planeando ahí ya hacer una especie de recuento, un top 5 o algo así, ¿no? Entonces, vamos a una pequeña pausa y regresamos a despedir el programa. En esta frecuencia suenan todas las voces. Ibero DJ Radio es la alternativa. Pues regresamos solamente para despedirnos, pero invitarlos a que ingresen a la estación oficial que es www.iberotecota.fm donde pueden no solamente escuchar Esquina de Cine, sino toda la programación de Ibero DJ Radio de lunes a viernes y también la música. Y invitarlos y despedirnos de la gente que nos está viendo y escuchando en Facebook Live en la página oficial de Ibero DJ Radio, en Instagram es Ibero DJ Radio, en Twitter es Ibero DJ Oficial. Y a nosotros, tanto en Facebook, Instagram y Twitter, en Esquina del Cine. Así es, y pues películas que vienen para la próxima semana, Viento de Libertad, Entre Navajas y Secretos, como dices tú, según está próximamente. Claro. El asesinato de Sharon Tate, más amarillismo. Uy, dicen que es malísima. Sí, ya está. Lo que le sigue de mal. Están dando vueltas por internet. Sí, sí, sí. Está pura explotación. La cabaña siniestra es la que te mencionaba. Ok. Que son de las codirectoras que hicieron Good Night Mummy hace unos cuantos años, ¿te acuerdas? Y que también está en Tonalá, ¿no? Desde ayer. Sí, va a estar en Tonalá. Y va a estar, pues, en cartelada normal. Y Last Christmas de Paul Feig, ahí sus comedias románticas raras. ¿Es con Emilia Clarke? Sí, y el Henry Goulding este de Crazy Irritation. Le escribió Emma Thompson y Emma Thompson es garantía. La voy a ver. Y dirige Paul Feig, que, pues, confío. Sabe dirigir, que no le salgan o no, pues, quién sabe. No, pero si tiene un buen guión, que en este caso Emma Thompson, yo creo que hay algo bueno ahí. Y, pues, bueno, esos son algunos de los estrenos de la próxima semana. Algunos de ellos seguramente estaremos comentando por acá. Y, pues, con eso los dejamos. Ya mencionaste las páginas, todo el rollo. Ok. Ahí me pueden seguir en Twitter y en Instagram. Todo, todo tu cochinero ese. El folleto ese que lee. Sí, bueno, nos estamos escuchando, yo creo, para la próxima semana. Y ahí nos vemos, mi folleto. ¡Corte y queda! Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine solo por IberoTJ. Y aprende esto, chanchito. Mientras cómanos, ámenos y bébanos, aunque no trabajenos. IberoTJ Radio.